Quería hablar de esto, hoy, al vicegobernador de Alicia Kirchner lo acusaron de abusar a las hijas. Linda gente tienen, la verdad que es lo mejor de cada casa. Y no van los feminazis, lindo momento para ir a meterle el pañuelo verde, pero no hay. Bueno, voy a hablar de eso. Gracias a Dios D'Arteza está cada vez más comprometido. A ver si terminamos con el tema de D'Arteza de una vez por todas, lo enjuician. Y se termina el tema, porque esto también se le engaña a Pichanga para tenernos distraídos cada vez que hay cagadas en el poder, que son todos los días. Hemos aprendido durante todos estos años, y no gracias al kirchnerismo, sino gracias al mundo, que no es no o no. Sí, señor. No es lo mismo un abuso que una relación sexual consentida. Gracias a Dios ya se aprendió. Y no es lo mismo la democracia que un gobierno abusivo. Una cosa es el Estado de Derecho, que lo tenemos todos. Y otra cosa es un gobierno patotero que mete leyes porque se le canta el culo. A veces ha habido muchos decretos de necesidad de urgencia, páguenle a los jubilados, súbanle a los jubilados, báguenle a los jubilados, muchos. Son innumerables. Menem creo que tuvo ciento y pico de decretos, gobernó por decreto. Pero la ridiculez, la estupidez de tener un gobierno que te obliga a estar en tu casa y no tenés clases. O sea, debe ser la primera vez en el mundo que un presidente hace un decreto para que los chicos no vayan a clase. Entonces la gente dijo basta. Y seguimos diciendo basta, hoy estaban en la quinta presidencial y está tarde, seguro saldrán. Porque la gente le pudrió al presidente, hay que decirlo la verdad. Nos cansó el presidente. Nos agotó el presidente. Con su tono monocorde, pero autoritario. Con ese filo autoritario que tiene el presidente, desgraciadamente. Ese filo fascista, oculto. Porque hay dos tipos de fascistas. Una es Cristina, tipo Mussolini. Y el otro es tipo Alberto, que no salga nadie. Más padrinajo, ¿no? Más estilo mafia. Pero ¿qué pasa? Estaba pensando mucho yo este fin de semana. Yo no fui a la marcha ayer. Porque creo que ya no hay que marchar más, hay que votar. Me parece que la marcha no conduce a nada más que a un rato de ruido. Yo creo que hay que castigar con el voto y sacar al gobierno a votazos. Y no son los mismos votazos que pidió Alberto, porque también Alberto pidió las fuerzas armadas. Esos son los votazos de Alberto. Esa es la dictadura. Cuando un gobierno se siente incapaz, llama a los militares. Esto, algo parecido a lo que dijo Alberto, lo hizo Isabel Martínez de Perón. Ella misma, cuando no pudo más... Lo que pasa es que en esa época no había un pueblo que lo iba a defender. Era un pueblo más cobarde. Y los militares dijeron, ya que estamos, como dijo Dualde, aproveché. Acá no van a aprovechar las votas. Porque las votas, ¿sabés qué tienen? Son más del pueblo que Bonafini, Carlotto, Esteche y Comparía. Y ninguna vota va a patear a un argentino. Porque ellos sufren lo mismo que todos los argentinos. Entonces, por más que Alberto diga, sacaré las fuerzas federales... Tenga cuidado, Alberto. No saquen tantas fuerzas federales que lo detestan. No saquen tanta gendarmería que lo detesta. Tanta prefectura que lo detesta. Porque ustedes se cagaron 20 años en ellos. Y los han humillado, basureado y forreado 20 años. Menos los cuatro de Bullrich. Entonces, realmente... Creo que en este momento muy álgido para el presidente... Que creo que el presidente se dio cuenta porque está muy nervioso. Tiene el país en contra. Porque con los chicos, no. Pero no veo a los payasos estos que dicen... Con el río, no. Cosa que no les dio resultado porque no prosperó. Con el río, no. Yo tomaba bizcochito de grasa y tomaba mate con el río. Todos estos pelotudos. No salían a decir con los chicos, no. Pero la fortuna de este momento que tiene la democracia... Es que el descrédito de Alberto... Igual que el COVID, se lo contagió a Cristina. Porque cuando se afloja Alberto, subyace la delincuencia kirchnerista. Y nos acordamos que hay una Cristina... Que tiene que ir a declarar a la justicia urgentemente. En cambio de andar buscando jueces como el chino Zannini... Que después lo explica Benedetti. Andar buscando jueces amigos para que le revoquen el decreto. Por eso digo, es un momento de mucho... Además, ayer, a pesar de que algunos periodistas lo observaron... Como que sacaba a la reta, a la cancha... Como el impoluto que se embarra ahora en el barro político... Donde se ahogan nuestros hijos y nuestros nietos. Se ahogan por falta de educación en el barro causado... Por la ignorancia del gobierno. Yo creo que la reta ayer no salió en ningún barro político. Ayer la reta salió a decir... Yo quiero educación. Y ahora la grieta es entre bestialidad y educación. Entre que nuestros hijos el día de mañana... No sean esclavos de Máximo Kirchner. Y entre... Y entre... Empecemos un sistema democrático... Donde garantice precisamente lo que no leyó nunca Alberto. Siendo profesor universitario. ¿Viste? Un genio de la abogacía. Que un pelotudo neófito como Bavi Echecopar le diga... Que en la constitución tenemos derecho a estudiar. Y a transitar libremente. Y es verdad que hay una pandemia. Pero también es verdad... Que la inoperancia de este gobierno... Sumado a la ineptitud de Ginés González García... Y quienes lo sucedieron... Hizo que no haya vacunas. Y la única realidad... Una única verdad es la realidad. Decía Perón... Acá no hay que meter a los chicos dentro del colegio. Acá hay que vacunarlos. Y no hay vacuna. Y no llegan. Y no llegan. Y no llegan. Y no alcanzan. Y no alcanzan. Y no alcanzan. Entonces... Yo no puedo... Si el rating mío viene en cero... Echarle la culpa al técnico... Que el micrófono no se escucha mal. Y decirle a la suya... Quedate en tu casa. Porque la culpa es mía. Y un presidente con las pelotas bien puestas... Tiene que decir... La culpa es mía. Primero por poner un inepto... Que lloré tanto... Cuando lo tuve que despedir... Que se llamó Ginés González García... Y fue un inútil... No útil... Para manejar la pandemia... Un descarado... Que arrancó diciendo... Es una gripecita. Todavía no vino a la Argentina. Tengo más miedo a los mosquitos. Y después pone a la... A la payasa Enriqueta... Y después pone a esta señora... Que sale a hablar... Y dice que... No sé... Dice lo que puede. Pero como corolario final... Al desastre del gobierno suyo... De usted, Alberto... Como no sabe qué hacer... Y anda los manotazos... Manda un discurso de 18 minutos... Creyéndose un estadista... Diciendo... No sale nadie. Los chicos que tienen capacidad diferente... No entienden nada. Los médicos... Se relajan... Y castigar... Castigar... Castigando... Y manoseando... Y basureando... A todos los que laburamos... Mientras usted no sabía qué hacer... Con un barco que se iba a pique. Por supuesto... Que los relajados... Los chicos que no entienden nada... Los chicos del colegio... Y nosotros los periodistas de mierda... Que estamos enfrente suyo... Lo vamos a sostener como podamos... Debajo de los brazos... Estos dos años que le faltan... Lo único que tratamos... Que nos siga diciendo estupideces... Con todo respeto... Porque lo que dijo fueron estupideces... Fue un ramillete de estupideces... Que lastimaron a mucha gente... Yo... No dejo de tener médicos amigos... Lastimados... Con la cara lastimada... Y le digo más... Tengo un amigo que tiene la hija... Que es kirchnerista... Y labura en un hospital... De capital... Y mi amigo la llamó... Para solidarizarse con la hija... Que es kirchnerista... Y tiene la cara lastimada... Y le dijo... Ay no politices esto... O sea... A tal grado son estúpidos... Los que lo siguen a usted... Que se flagelan... En nombre de la mentira... Pero realmente... Alberto... Señor presidente... Y con todo respeto... Y discúlpeme... Le pido... Si quiere mándenme una esquela... Que diga... Pedime disculpas... Yo se la pido... Pero pídame disculpas... Usted a mí... Porque usted no sabe... Lo que es tener un hijo... Con capacidades diferentes... Como dice usted... Usted no sabe... Lo que es ser médico... Cobrar 45 lucas por mes... O bombero... O personal de las fuerzas armadas... O cualquiera de los que trabajamos... Si querés... Un boludo como yo... A la una de la mañana... Volviendo a un canal de televisión... Y que te paren... Como si fuera... Alemania nace... Para pedirte todos los papeles... Para poder circular... Como una luz en la cara... Usted seguramente... No tiene la más perra idea... De lo que es la calle... De lo que estamos viviendo... Señor presidente... Usted no camina a la calle... Por supuesto... Un presidente... No tiene que caminar a la calle... Por eso no puede hablar... Un presidente... Que no camina a la calle... Que no sabe cómo está su pueblo... No se puede... Lanzar... A decir las andeses... Que usted dijo... Por eso el pueblo reaccionó... Y se pasó el fin de semana... De vigilia... En la quinta presidencial... En la Casa Rosada... Por eso el pueblo no lo soporta... Presidente... Nos aburrió... Su estilo... Como Isabelita... Hola... ¿Cómo te fue? Nos aburrió... Como Cristina... Nosotros... Ustedes nos aburrieron... No hicieron nada... No hicieron nada... Más que robar... Destruyeron la Argentina... Hicieron mierda... Lo que quedaba... No nos dejaron nada... Ahora van por la educación... Ahora van por los medios de comunicación... Son un desastre... Son una gavilla... De sinvergüenzas... Realmente... Una gavilla de sinvergüenzas... Que no saben gobernar... Además... Digamos la verdad... ¿No? Porque en un momento de la vida... Hay que decir la verdad... Gobiernan como el orto... Realmente... Porque una cosa es usar metáforas... Y otra cosa los resultados... Cuando uno ve los resultados... Gobiernan como el orto... Y usted tiene un año y medio de gobierno como el orto... Primero le echó la culpa a Macri... Cuando se les agotó... La carga de... Como una pila... De Macri... Y se enfermó un Víctor Hugo... No sabían para dónde arrancan... Arrancan con los chicos con capacidades diferentes... Con los médicos... Con nosotros los periodistas... A ver... ¿Qué pasa Alberto si mañana usted... Cuando se está afeitando a la mañana... O... O cuando está haciendo cagar a Dilan... Se pregunta... ¿No seré no útil para este cargo? O... ¿No estaré gobernando como el culo? O... ¿No será verdad lo que dice la justicia de Cristina? O... ¿Yo no estaré endosando un cheque falso? O... ¿No seré cómplice de los chorros y me están usando de forro? Digo... Hasta sería conveniente que se lo pregunte... Porque la verdad... Del grupo que gobierna el último... Que no jode a nadie... El último que no jode a nadie... Y que es útil... Es Dilan... ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.